Así pues, los equipos del norte siguen marcando la pauta de cómo fichar de manera espectacular. Amigos de Medio Tiempo, qué placer saludarles. Los dos equipos de Monterrey siguen marcando la pausa y la pauta en el tema del mercado de compra-venta de jugadores. Sí, vamos por partes. En Tigres se aseguran de Ociel Herrera, la perla de la cantera del Atlas, ya es jugador de Tigres. Han pagado mucho dinero por el joven delantero que incluso ya está en selección mexicana. Y se hacen de un futbolista con un gran futuro y mexicano, que era lo que estaba buscando en Tigres. Así que Ociel Herrera se va al norte del país. El otro, la bomba del mercado, Sergio Canales. Hoy les voy a revelar cuánto va a cobrar por año jugando con los rayados de Monterrey. Canales después de varias negociaciones, deja el Betis y será jugador de rayados. ¿Cuánto va a ganar? Cinco millones de euros por temporada y es un contrato de tres años. Es decir, que en México va a ganar 15 millones de euros. Canales es un jugadorazo. A sus 32 años, lo único que me genera dudas es que ha sido operado ya del ligamento cruzado y ha quedado de maravilla. Pero espero que no se vaya a resentir de esa lesión. Así pues, los equipos del norte siguen marcando la pauta de cómo fichar de manera espectacular. Los Tigres se llevan a Ociel Herrera. Y les adelanto aquí lo del tema de Sergio Canales. Nuevo jugador de los rayados del Monterrey. El español va a cobrar cinco millones de euros por campaña. A verlos jugar y a disfrutarlos. Amigos de Mediotiempo, soy André Marín. Fuerte abrazo y estamos en contacto.